La sombra de mi cuarto Defiendo mi conciencia de un ser Como un equilibrista sin su red Siendo una bandera blanca En el medio de la guerra Cuanto más podrán mis manos Detener tus estrategias Si me quemas Cuando rozas mi cuerpo al descuido Si me muero Por volar de tu mano al abismo Si te espero Que le deje tu juego prohibido Pero es tarde Porque ella es mi mundo y tu amiga La sombra de mi cuarto Siempre tú Dispuesta a no dar tregua ni acceder No entiendes Que de ti no deberé Yo Herido y a dos pasos de caer Defiendo mi conciencia de un ser Como un equilibrista sin su red Siendo una bandera blanca En el medio de la guerra Cuanto más podrán mis manos Detener tus estrategias Si me quemas Si me quemas Cuando rozas mi cuerpo al descuido Si me muero Por volar de tu mano al abismo Si te espero Que le deje tu juego prohibido Pero es tarde Porque ella es mi mundo y tu amiga Si me quemas Cuando rozas mi cuerpo al descuido Amiga que atrevida Si te espero Si yo siento a rozarte tu cuerpo Que sientes mis sentidos Si me quemas Cuando rozas mi cuerpo al descuido Queriendo algo conmigo Si te espero Es faltar esta atracción Pero quiero estar contigo Si te espero Si me quemas Cuando rozas mi cuerpo al descuido Aunque suego prohibido Si te espero Tu sedientas como loba tras mi piel Y yo sintiendo lo mismo Si me quemas Cuando rozas mi cuerpo al descuido Yo quiero estar contigo Si te espero Pero es tarde Porque ella es mi dueña y tu amiga Si me quemas Si me quemas Cuando rozas mi cuerpo al descuido Si me quemas Cuando rozas mi cuerpo al descuido Si se me quemas